Familia, hemos llegado a uno de los momentos más tensos, perturbadores y terroríficos de este miércoles, y es su sección... ¡Ay, nanita! Seguramente a lo largo de sus años de vida ha escuchado diferentes teorías del fin del mundo. Una de las más populares, recuerdo, existió en el año 2012, cuando se decía que íbamos a llegar al final de la humanidad. De hecho, hasta hubo una película donde un tsunami arrasaba con todo lo que encontraba a su paso, volcanes, erupciones y muchas situaciones terroríficas que han sucedido. Pero ahora es momento de conocer esas teorías del fin del mundo. ¿Estás listo, Miales? Según la ciencia, sí. Según la ciencia. ¡Ay, nanita! La primera es el cambio climático. El calentamiento global es la mayor amenaza a la que se enfrenta nuestro planeta. Se han escrito infinidad de informes sobre los peligros que puede traer el cambio climático si no lo frenamos a tiempo y a la de ya. Y pese a todas las acciones e intenciones de muchos gobernantes, y aunque el asunto sigue en primera línea de la agenda política, ninguno de los acuerdos que se han firmado para tratar de ponerle un alto se han cumplido. Los científicos, cuya visión es más alarmista, creen que el cambio climático hará que aumenten las sequías, cambiará la distribución de la fauna, la flora y las enfermedades en todo el mundo, y hará que se inunden muchas zonas costeras. Imagínate. Estos cambios podrían conducir a la larga a todo tipo de inestabilidades políticas, hambre y un colapso de los ecosistemas, que haga de la Tierra un lugar terrible para vivir. ¡Ay, nanita! Y sí lo creo, ¿eh? Pues varias de esas cosas ya las estamos viviendo. ¿Cuándo habíamos escuchado del COVID antes? Nunca. Y el calor insoportable que estamos sintiendo también, ¿no? Jamás. Hasta el periodo de lluvias ya se modificó, ¿sí o no? ¿Sí o no, señora? Es más, las tormentas cada vez son más intensas. Ahí le va otra teoría. Es sobre el impacto por un asteroide. También se dice que podría así terminar el mundo. Las películas han exagerado mucho sobre la posibilidad de que un asteroide impacte sobre la Tierra, pero es una amenaza que los astrónomos tienen muy en cuenta. El impacto de un asteroide sigue siendo la hipótesis más aceptada para explicar la desaparición de los dinosaurios. Y se cree que el famoso fenómeno de Tunguska en el 1908, que la cultura popular atribuyó a fuerzas extraterrestres, después fue en realidad provocado por el impacto de un meteorito que hizo arder 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano. Por suerte, los astrónomos tienen mucha información sobre los asteroides que, pues, polulan por el espacio. Pero sigue habiendo infinidad de cuerpos celestes sobre los que no se tiene ninguna información. De hecho, bueno, es todo lo que dice la ciencia. Pero lo que no dice la ciencia, pero mucha gente dice, es que hasta hay asteroides tan grandes que podrían ser en realidad naves espaciales tras... ¡Ay, qué miedo! ¿Sabes qué es lo peor? Que todo esto sí lo creo. Por ejemplo, a veces nos ponen cosas que yo digo, eso pasa en Japón, en Asia, pero esto sí va a pasarnos aquí, jolemano. ¿Podría? Yo les tengo otra teoría, se llama holocausto nuclear. La amenaza del desastre nuclear, el gran temor de la humanidad durante la Guerra Fría. Está más apagada, pero todavía es imposible de descartar. La escala nuclear de países como Corea del Norte o Irán preocupa demasiado. Por Rusia y Nanita. Y mucho a la comunidad internacional. Y aunque Estados Unidos y Rusia han avanzado algo en el desarme, siguen teniendo material suficiente como para que la humanidad sea historia. Ahí te va una teoría. De hecho, no sé si sabías que hay 33 misiles desde Cuba viendo a Estados Unidos para atacar en cualquier momento. Si esos misiles son lanzados porque de hecho Cuba es alianza con Rusia, eso nos perjudica también a México. Pues claro que sí, pues estamos bien cerquita. Imagínate. No, nos avientan algo de... No, hombre, no, si nos convertimos en polvo inmediatamente, no manches. A ver. No, no, si nos vienen salpicando. Bueno, ahí le va. Ahí le va otra teoría en base a lo que dicen los científicos. Y es a propósito de la catástrofe demográfica. Aunque el gran temor de Tomás Malthus formulado en el siglo XIX que sobre la humanidad crezca tanto que los medios de subsistencia no puedan mantenerla, pues ya lo estamos viviendo, ¿eh? Ha sido desestimado en múltiples ocasiones. Lo cierto es que la producción de alimentos podría ser un probable en las próximas décadas, y yo diría pues un par de años. Hoy en día una de cada siete personas en el mundo pasa hambre. Una de cada siete. Una cifra que podría crecer de forma preocupante si no se toman medidas en este momento. El ingeniero agrónomo y economista Ignacio Trueba fue claro al respecto en una entrevista con el confidencial. Hoy hay siete mil millones de personas en el mundo y según las previsiones, en el 2050 seremos nueve mil millones, o sea un 34% más que padece hambre si no ponemos atención. Yo hubiera imaginado que un apocalipsis zombie iba a destruirnos. Yo ya estoy preparada, yo tengo mi machete en casa. Pero lo que sí es cierto es que cada vez tenemos menos agua y menos alimentos naturales. Sí, la verdad es que ha sido brutal, el calor que se siente es insoportable. Hay que ser más conscientes. Sí, hay que ser conscientes, tirar la basura en su lugar y todo eso. Nos vamos a una pausa. Hasta aquí su gustada sección. ¡Ay, nanita! ¡Ya volvemos!